Gracias por sintonizar su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les acompaña su servidora, Joseni Martínez. Hermanos y hermanas, hoy tenemos el placer de que nos continúe acompañando en el programa nuestro arzobispo, el Monseñor Nelson Pérez. Vamos a hablar un poquito sobre una gran iniciativa que se está realizando en la arquidiócesis y que es también una misión de la iglesia, que es el discipulado misionero, de cómo podemos nosotros ser discípulos de Dios, de Jesús aquí en la tierra, pero la arquidiócesis ha desarrollado una iniciativa, un programa para ayudarnos. Muchas gracias, Monseñor Nelson, por acompañarnos en este día. Y muchas gracias también por tomar tiempo para ayudarnos a comprender esa iniciativa mejor. Sí, a mí me da mucho entusiasmo y alegría que estamos en ese proceso de la llamada que nos ha venido a nosotros del Papa Francisco. El Papa Francisco escribe una carta pastoral llamada La Alegría del Evangelio. Y en esa carta, en el párrafo 24, él describe a la iglesia como una comunidad de discípulos misioneros. No es algo nuevo. En realidad, la iglesia siempre ha sido una comunidad de discípulos misioneros. Y hemos hablado mucho de ser discípulos y de ser misioneros. Lo que hace el Papa Francisco es que hace un matrimonio, por decirlo así, casa a estas dos palabras. Y nos dice que en realidad el discípulo es misionero y el misionero es discípulo. Que no nos podemos separar una cosa de la otra. Que siempre lo fue así. Que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó entonces para la misión también. ¿Verdad? Y él describe cómo es que luce una comunidad. Cuáles son las características de una comunidad de discípulos misioneros de la iglesia. Dice que es una comunidad que toma iniciativa. ¿Verdad? Que no espera para que le pidan que responda, sino que responde porque ve la necesidad. Que toma iniciativa. Es una comunidad que está engendrada, presente en el mundo. Que nos rodea. ¿Verdad? Está como si fuéramos fermento, ¿no? Que es imágenes de Jesús, ¿no? Que estamos en medio del mundo y nos interesa profundamente lo que pasa en el mundo y lo que pasa en la humanidad. Y que ahí está la comunidad de discípulos misioneros. Nosotros, ustedes y yo. Que es una comunidad de discípulos misioneros que acompaña, ¿no? Una de las palabras favoritas del Santo Padre, ¿no? De acompañar. De que caminamos con el mundo que nos rodea. Con un corazón de esperanza. De que somos llamados como comunidad de discípulos misioneros a dar fruto, ¿no? Que en realidad hay una ambición santa, ¿verdad? De que somos ambiciosos en una forma santa de proclamar el mensaje de Jesús y luchar para hacer que el mundo sea un mundo mejor. Y que tenemos ambición en eso, ¿no? De que queremos dar fruto. Y nos habla al final de que el discípulo misionero es una persona llena de alegría. Y la alegría del discípulo misionero no está enrealizada en realidad o anclada en lo que sucede en nuestra vida de día a día. Porque algunas veces hay cosas que son tristes, ¿no? La alegría del discípulo misionero nace de nuestra relación con Jesús. Y de la esperanza y la paz que sólo Él nos puede dar. A yo regresar a Filadelfia con gran alegría. Yo formé una comisión. Se llama la Comisión del Arzobispo para discípulos misioneros. Y el mandato que yo le di a esa comisión que representa a toda la arquidiócesis, representantes de toda la arquidiócesis, les dije, el mandato que les doy a ustedes hoy es una imposibilidad. Pero yo creo en lo imposible. Y les dije yo a ellos, yo quiero que ustedes transformen la cultura de la iglesia de Filadelfia en una cultura de discipulado misionero. De que nuestras parroquias, nuestras comunidades sean comunidades que sean abiertas al mundo. Que sean comunidades misioneras. Que todos los que nos reunimos en los bancos sepamos que somos pueblo en camino. Y que tenemos que ir de los bancos a las calles. ¿Verdad? Llevando lo que el Señor nos ha dado a nosotros como don, llevándolo a los demás. Y ellos pues han estado ya trabajando durante ya más de casi dos años, ¿no? Construyendo. Les dije que esto no era una carrera, que era un maratón. Era un maratón. Y va desarrollándose. Y me da mucho orgullo el decir que han comenzado, ¿no? Hicieron un video que lo pueden encontrar en español. Y a lo mejor Jocelyn les puede decir dónde lo pueden encontrar. Que empieza a describir quién es el discípulo misionero. Cómo es, cómo actúa, cómo siente, cómo piensa. Han desarrollado una escuela de discípulos misioneros. Que se va a inaugurar ahora en, a principios de la primavera. Y una escuela de oración. A donde todo el discípulo misionero tiene que estar enraizado en una vida intensa de oración con el gran maestro, ¿no? Que seguimos, que es Jesús. Y han desarrollado también, pues, otro programa que se llama Vayan Pues. A donde yo voy a dar un desafío de discípulos misioneros. Y lo pueden acceder a través de un texto. Y Jocelyn le puede dar también la información después más tarde. Pero van a recibir un desafío. Un desafío de qué pueden hacer, qué podemos hacer, qué puedo hacer yo. Para profundizar y crecer en esta cultura, en este corazón de discípulos misioneros. Y es bastante acertado porque se está utilizando los medios actuales, como son los textos, el teléfono, los medios sociales, para comunicarse directamente con el cristiano. Para poder usted hablar directamente y invocar al cristiano a ser un discípulo misionero. Sí, claro. Usamos los medios que tenemos a nuestra disposición hoy, ¿verdad? Que hay que decir, mucho más de lo que tenían estos primeros discípulos de Jesús, ¿verdad? En realidad ellos no tenían nada. No tenían Facebook, Instagram, Twitter. No tenían los medios sociales. No tenían teléfonos. No tenían teléfonos y no tenían radio tampoco. Lo que estamos haciendo ahora nosotros mismos, miles de personas nos están escuchando en este momento, ¿no? Pues sí, usamos los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición para proclamar el evangelio y proclamar esta llamada que todo cristiano, desde el momento de su bautizo, en realidad, ha sido llamado a ser discípulo misionero. Y vayan, pues, esta iniciativa es algo que se va a lanzar ahora justo para el tiempo de la cuaresma. Empieza el primer miércoles de ceniza. Un desafío directamente de su alzobispo. Y es algo muy oportuno porque durante la cuaresma tradicionalmente estamos pensando en cómo tener un encuentro con Dios, en cómo renovar nuestra relación, en cómo ir al desierto y despojarnos de las distracciones para concentrarnos en Dios. Y aquí, a través de esta campaña, vayan, pues, estamos dirigidos, en cierta forma. Es una forma donde estamos caminando con usted en ese camino espiritual para crecer en nuestra relación con Dios. Absolutamente, muy bien dicho. Son medios, ¿no? Estos pequeños desafíos van a ser un medio para profundizar nuestra relación con Jesús. El tiempo de cuaresma que comienza ahora el miércoles de ceniza, el 22 de febrero. Estamos ya casi ahí, ¿no? Empieza este tiempo de... como que la iglesia es llamada a entrar en un retiro, ¿verdad? Un tiempo de oración, un tiempo de conversión, un tiempo de introspección, de ver a dónde estoy, a dónde el Señor me llama a ir, ¿verdad? Y como tú muy bien has dicho, ¿de qué me tengo que despojar para abrazar cosas nuevas en nuestra vida? Y esa es la dinámica y el camino de la espiritualidad y del corazón de un discípulo misionero. Ese constante caminar de crecimiento en nuestra relación íntima con Jesús y su iglesia. ¿Cuál es su visión a largo plazo para... usted dijo que usted quiere transformar la cultura de nuestra iglesia local en que cada quien se vea como un discípulo? Es una visión bastante ambiciosa y grande. ¿Cómo piensa usted en lo diario que la iglesia va a poder vivir para alcanzar esta meta? La iglesia lo ha estado haciendo ya hace dos mil años, ¿no? Más de dos mil años. Para cada época y en cada momento, esa realidad se tiene que reenforzar, se tiene que renovar, ¿verdad? Y creo que es lo que el Papa Francisco está llamando a la iglesia, ¿no? De nuevo regresar a nuestras raíces. Y nuestras raíces como iglesia es una raíz misionera. Si no, no estuviéramos nosotros aquí, ¿no? Nosotros estamos aquí más de dos mil años después de la fundación de la iglesia y de la proclamación del mensaje de Jesús inicialmente. Porque la iglesia, en su corazón, es una comunidad misionera, ¿verdad? Tiene la misión. Fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos en su último día en la tierra, ¿no? En el Monte de los Olivos, el día de la ascensión de Jesús. Había Jesús pasado su tiempo durante su ministerio público llamando a que vengan, ¿no? Vengan, vengan. Pero la última palabra de Jesús a esos mismos discípulos y especialmente a los apóstoles, ya en ese momento al ascender a los cielos, es pues vayan. Pero no solo vayan ahí a Jerusalén, vayan a todas las naciones y entreguen como don lo que yo les he entregado a ustedes como don. Entonces, mi deseo no es mi deseo, es el deseo de la iglesia, ¿verdad? Que sea articulado en este momento por nuestro Santo Padre, Papa Francisco, al mundo, ¿no? Que seamos una comunidad de discípulos misioneros. Y eso es un trabajo del Espíritu, y eso es un trabajo de la gracia, y eso es un trabajo del corazón humano, que se abra el Espíritu y se abra la gracia. Yo solo puedo, en realidad, repetir, digo humildemente, esto no es mi idea, es la idea del Santo Padre. Es, en realidad, siempre ha sido el corazón de la iglesia. Y entonces, hacemos una invitación especial a todos, ¿verdad? A que se unan a este movimiento, por decirlo así, a través ya sea de participando en la escuela, de discípulos misioneros, participando en las otras actividades que se están organizando a nivel de las parroquias, y también de forma muy activa, tomando parte en Vayan, pues, y recibiendo los textos y utilizando esos textos para guiar y profundizar en su vida espiritual. Absolutamente. Esos desafíos son pequeñas llamaditas de Dios. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor, por acompañarnos, y muchas gracias por ayudarnos a comprender que quieres ser un discípulo misionero. Gracias, José Luis, y gracias porque tú eres una discípula misionero. Que el Señor les bendiga y que pasen un lindo día.